No, no, no. Hola, amigos, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Normalmente hago una cantidad de cosas para mi espacio en YouTube. Hoy en particular voy a hacer un video que me han pedido de mil millones de veces, que además normalmente no hago, que es un video de tag. Voy a hablar acerca de esta bolsa de pelo que se llama Matú. Así que sean ustedes bienvenidos al tag del amigo peludo. Básicamente es una serie de preguntas acerca de por qué tengo mi gato y quién es y por qué está acá y hablar un poquito de él y menos de mi espacio de videoblog. Así que puedo hacer lo que me la regalada gana. Y hoy les quiero presentar un poquito a mi gato. Una de las cosas que más le recomiendo a la gente que pasa por un proceso de salida de closet o por lo LGBT o por una transición es tener una compañía que no quiero decir que no sea humana, pero alguien que siempre te está esperando cuando estés llegando a casa, que te dé como este como cariño incondicional un poquito y que en últimas puedas quizás hasta sonar con comida o alguien a quien abrazar cuando estés en ese espacio de vivir solo y sola ayuda mucho. Y yo justo llegué con Matú y con Matú, pero bueno, Matú es un siamés. La verdad es que no sé qué tipo de siamés es un gatito. Tiene sus ojos azules que no sé si tenga diferencia alguna y estoy casi segura que está cruzado. También es Bisco, el pinche gato, es parte de su raza. Matú está conmigo básicamente unos cuatro o cinco años y llegó a mis manos gracias a un tweet que puse en algún momento donde dije quiero adoptar un gato. La verdad es que yo crecí con mascotas en casa, tuve perros toda mi vida, no había tenido un solo gato y como estaba comenzando a vivir sola, porque estaba en este momento post transición donde estaba buscando mi propia casa y mi lugar, pues dije quiero que no sé que una mascota. Aparece una amiga, Pilar Pueblita, a quien le tengo mucho amor y mucho cariño. Me dice que su abuela tiene una camada de gatos y a meses que sí quiera adoptar dos. Pilar también es amante de los gatos y tiene unos bellísimos en casa. Y me dice estos dos gatos que te va a llevar están fenomenalmente lindos. Están bebés, casi que recién nacidos y te los puedes quedar sin costo. Algunos solamente te los adoptas, así que yo fui a verla. Nos encontramos en un centro comercial donde ella me dio a los dos gatitos, muy bebés chiquititos y por falta de huevos le acepté solo uno. Ahora, en ese entonces, cuando yo lo recibí, era muy blanquito su hermano también. Si mal no estoy, su hermano después lo siguió criando su abuela y ahora se llama Palomo. Y una de las cosas más divertidas acerca de los gatos hacía meses, que creo que también sucede con los punks y mal no estoy o con los animales, con este como skin para tratar de mostrarlo, es que su piel se va poniendo oscura en lugares muy selectivos que no se ven desde que tiene chiquito. Alguien me dijo esto, no sé qué tan verídico, es que es una suerte como de termógrafo, donde se pone más oscuro, es donde más frío siente y evidentemente todos desarrollan más o menos el mismo patrón. Ahora, Matú en particular cambió de cabello muy, muy, muy radicalmente en algún momento y desde ahí se quedó ese color. Pero Palomo sigue siendo un gato blanquito y no sé si eso es o de siameses o justo el cruce de camada que tuvo. Pero como sea, es un gato fenomenalmente bello y muy, muy calmado. Amigo, Daniel Mastrieta me recomendó adoptar gatos machos, niños y castrarlos, quienes según él son mucho, mucho más amables o más como así como menos y cariñositos que las gatas, quienes se supone que son un poquito más como territoriales y supuestamente ariscas. No sé qué tan verídico sea, pero en últimas la verdad es que Matú resultó ser no amable, sino absurdamente amable. Este gatito se le encima a todo el mundo, se le sube a todo el mundo, quiere todo tipo de compañía a todas horas. Y una de las cosas más raras de la vida de Matú es que yo lo crié en esta casa, tanto como en las casas de mis amigos. Como es tan cariñoso y tan encimoso, he tenido amigos que me dicen oye, me lo puedo quedar una semana, dos, un mes, dos meses. Así que él ha estado viendo gente nueva muy a menudo y yo creo que por eso a lo mejor tiene tan poquito miedo. De hecho, él también ha visto muchos gatos y hay varios gatos que se han quedado en esta casa. Entonces también es como muy social para estar con sus otros amigos felinos. Lo cual entonces trae lo más entretenido de Matú y es que este gato, como nunca ha estado en una situación como amorosa con unas gatitas, más bien se acerca con otros gatos. Entonces en mi caso existe el chiste de que Matú es gay o en el peor de los casos, como ya está castrado, decimos que es trans y ya pasó por su orquiectomía. Matú, tú eres un caballerito, no? Es absurdamente grande para su edad y no sé si tiene algo que ver con ese tema hormonal. Justo de ser un gato castrado, él le encanta dominar el espacio donde sea que está, como que le encanta tomar espacio. Así que tiene estos acostados donde se hace así de pati abierto y abierto también o se hace encima tuyo. Yo lo crié cuando era chiquito encima mío aquí, no porque se puede. Y ahora lo que pasa es que le encanta subirse ahí. Entonces cuando va a dormir, se sube encima mío y se hace aquí. Esta es como cunita, lo cual es un problema porque no es un gato pequeño, pero de todos modos es de estos gatos que sientes por 10 segundos y comienza a ronronear. Oye tú, no señor, no come absolutamente nada que no sea para él. En ningún momento se mete tu plato de la comida, pero si le encanta meterse entre ti y la comida, como que le da celos de por qué le pelas tanto a esa cosa que tienes ahí en ese plato blanco. Más bien todo el día está tomando agua y es fenomenalmente limpio. Bueno, limpio es un decir ahora para los que me han seguido en varios canales en varios lugares han visto que tengo una cicatriz por Matú, porque una vez me he entrado a bañar la regadera y el pobrecito gatito estaba muy asustado, así que él se agarró de mí para saltar y salir. No es que me quisiera atacar, sino que se quiso agarrar de lo que fuera y me dejó este gajo. A mí me ha gustado tenerlo de cierto, es un gran recordatorio porque tanto así como mi piel, toda mi casa está destrozada por el gato y yo siento que es poco pago. Por la alegría que me da tener a Matú en casa, porque si es una compañía que a estas alturas es indispensable. Otra de las cosas más divertidas de Matú es que como en mi casa se hace una cantidad de grabaciones y producciones. El gato acaba metido en todas las fotos, grabaciones, shows de mis amigos y tiene todo tipo de momentos como de cameo. Creo que hasta en un curso de platzi acabó. Para la gente que no es muy de gatos, Matú es un gato sumamente, como hasta un poco acosador, porque él quiere atención a todo momento y a todas horas y siempre se está dejando o hacer consentir. Y una nota acerca de su nombre, Matú, de hecho es M A T W O, porque yo acabé adoptando el gato gracias a la inspiración de mi amigo Dani Mastreta, quien tiene un gato inmenso que se llama Matías, quien yo quería adoptar para tener en mi caso un gato como Matías. Después aparece este gato en mi vida y yo digo bueno, este es como mi Matías evolucionado, no? Así que decido llamarlo Matías tú. Ya en último me redujo a escribirlo con acento y mucha gente piensa que es Matú por Matute de Don Gato o a veces por Matusalén. Pero bueno, es que nadie se espera la cantidad de redes que hay en esta casa. Y la otra cosa bien pinche entretenida del gato es que Matú cuando llegó a casa no podía maullar bien. De hecho, todavía no maulla bien. Tiene como un maullido como de gato bebé. No sé si tiene que ver con el hecho que está castrado, porque no hace como el completo y él en vez pronunciaba Mau cuando llegó a casa y lloraba un chingo. Entonces imagínense yo saliendo del closet, pidiéndole al mundo entero que no me diga Mauricio, sino que me diga Ophelia. Y este pinche gato todo el día, Mau, 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 yo voy pinche gato, dime Ophelia. Tanto me gusta ese recordatorio del gato que no sabía decir mi nombre, que me lo acabé tatuando, es Matú diciendo Mau con un moñito. Así que le pueden escribir en Twitter en arroba Matú el gato, una cuenta que igual yo la escribo y yo la leo y hace mucho tiempo no publico, pero la tengo ahí para guardar fotos de él y quizás usarlas después tanto como lo verán mucho en fotos o por acá. O si algún día estamos todos en casa por algún motivo, este es mi amigo peludo. Gracias. Déjenme los comentarios de sus gatos. Déjenme en Twitter, en Facebook, en Snapchat sus mascotas. Cuéntenme yo, la verdad es que he tenido todo tipo de mascotas en mi vida, incluido pájaros y serpientes culebras. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!